Hoy nuestro amor está en coma No puede sentir, no percibe el alma De aquella ilusión que deje en cada rosa Pues no puedes verte Aunque esté presente, yo lo sé Puedo sentir la agonía Que rompe en pedazos el sol de mis días Pues aquel amor que alegraba mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos la ilusión Tú eres el amor Cuando te toco y no me puedes sentir Cuando te abro y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo del dolor Tú eres el amor Cuando te miro y tú no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y me siento tu adiós Y me siento tu adiós Que rompe en pedazos el sol de mis días Pues aquel amor que alegraba mi vida Se escurre en pedazos el sol de mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos la ilusión Duele el amor Cuando te toco y no me puedes sentir Cuando te hablo y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo del dolor Duele el amor Cuando te miro y tú no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y me siento tu adiós Duele el amor Cuando te quiero y no me quieres querer Duele el amor